Los recortes en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han centrado la intervención del presidente de las Islas Baleares, José Ramón Bouza, en los desayunos de Europa Press. Bouza ha reconocido que la crisis afecta a todos y que, por tanto, no puede existir un amiguismo entre administración y agentes sociales, que evite los recortes de los liberados sindicales. Si ha llegado el momento de recortar el número de liberados sindicales, y nosotros lo haremos, les anuncio que podemos llegar a reducir hasta un 70% el número de representantes en liberados sindicales, hay que hacerlo. El máximo dirigente del PP Balear, que accedió al poder en las pasadas elecciones autonómicas, está centrado en resolver la situación económica de la comunidad, pero sin tener que mirar lo que se hizo en el pasado Gobierno y adoptar la decisión de que, ante cualquier irregularidad, la solución pasa por los juzgados. La intención, nuestro objetivo actual, no es mirar debajo de las alfombras ni ir rebuscando nada. Nuestro objetivo es dedicarnos al máximo, precisamente con ese ejercicio de responsabilidad, a dar solución a los problemas y a poder poner en marcha, y sobre todo haciendo una expresión un poco náutica, hemos fijado el rumbo, sabemos cuál es el destino, tenemos las cartas de navegación y lo que queremos es llegar al buen puerto lo más rápidamente posible. Ahora sí, si encontramos irregularidades, para eso está la abogacía de la comunidad autónoma. Por último, José Ramón Bouza ha querido hacer referencia a la reforma constitucional que ayer se aprobó en el Senado, declarando que era una apuesta obligada, ya que lo contrario sería premiar la gestión no adecuada de comportamientos políticos como los que se suceden en Baleares.